6 con 19 minutos, que gusto saludarlos, nuevamente contada la información del tiempo en esta mañana fría en la ciudad de Guadalajara. ¿Y qué sucede? Tenemos el sistema frontal número 17, se extiende sobre el oriente del Golfo de México, siendo impulsado por una masa aeropolar, genera estas bajas temperaturas en Mesa del Norte y Mesa Central, heladas matutinas, así como en las zonas altas, también la caída de agua-nieve. ¿Qué tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? 11 grados en el centro, pero si vives en la periferia la temperatura es apenas entre 6 y 7 grados, así que abrígate muy bien. Ya más tarde sube a los 25, continúan del cielo despejado sin pronóstico de lluvia y los próximos días, las mañanas, en el centro de la ciudad, recuerda que es más frío en la periferia. Tendremos 8 y 9, bastante frías la temperatura, para que lo tengas en cuenta, mientras que las tardes de 26 y 27, con algo de nubosidad parcial, pero libre de lluvia. Hay más información, que tengas un excelente día. Gracias, Susi.